Buenos días chicos, vamos a iniciar con la grabación de esta semana, con la clase de esta semana. Un poquito con atraso, pero bueno, ya saben que las cuestiones de la tecnología no siempre están a nuestro favor. Como siempre, nuestra portada para indicar que es una clase para la escuela secundaria Ricardo Flores Magón de la Comunidad de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, inglés para tercer grado, A y B. Profesor Frankie Zapien, su servidor, es la clase número 12, correspondiente al 18 de enero de 2021. Y bien, el tema que nos atañe para esta semanita es un repaso o es una repetición un poquito de un tema que se debió haber hecho en segundo grado. Creo que lo alcanzamos a hacer antes de irnos abruptamente en este receso. Sí, fue el primer tema del primer bimestre. Estoy viendo que se repite aquí en el orden del libro que estamos llevando, pero está bien para reforzar el hecho de hablar un poquito de los animales y sus habilidades con el verbo can, más verbos que nos indiquen lo que los animales pueden hacer y no pueden hacer. El verbo ser, to be, can, to be, con adjetivos, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, un ratón es pequeño y es rápido, por ejemplo, ¿no? Una característica física y de alguna manera una habilidad que es la rapidez, una característica que tiene, ¿no? De ahí también el verbo to have, que significa tener, más las partes del cuerpo del animal. Nosotros como humanos tenemos manos y pies, por ejemplo, ¿no? Pero los animales tienen patas, tienen garras, tienen aletas. Entonces, así como también hemos visto partes del cuerpo humano, también ahora veremos un poquito las partes de los cuerpos de los animales. ¿Ok? Alas, plumas, melena, ¿sí? Todo eso. Bien, sus hábitos, sobre todo, dónde viven y qué comen, ¿ok? Entonces, vamos a ver cinco verbos prácticamente aquí en este tema. Can, que significa poder. To be, como el verbo ser. To have, como el verbo tener. To live y to eat, vivir y comer, ¿sale? Para describir animales. Bien, solo como recordatorio, ya no voy a dar así clase como tal. Solamente recordar que el verbo can significa yo puedo y I can't, yo no puedo, ¿no? Can't, poder. Can't, no poder. De repente en español lo podemos traducir como yo sé o yo no sé, ¿no? Por ejemplo, yo sé nadar, yo no sé nadar, pero en realidad estamos diciendo yo puedo nadar, yo no puedo nadar. Yo sé andar en bicicleta o yo sé manejar bicicleta, yo no sé patinar. Pero en realidad estamos diciendo yo puedo andar en bicicleta, yo no puedo patinar. Y ya saben, ya lo he dicho en otras clases, por eso repito, no voy a detenerme mucho porque esto es un tema que ya está visto. Por ejemplo, I can, I can't, ¿sí? Can y can't nos sirven para decir lo que podemos y lo que no podemos hacer o sabemos o no sabemos hacer. Pero literalmente es poder y no poder, ¿sale? Seguimos. Y bueno, en la clase anterior ya hicimos un recordatorio de los pronombres personales y en este tema que vamos a estarnos refiriendo a animales salvajes, sobre todo, que viven en la naturaleza y que no siempre sabemos si son macho o hembra, ¿no? Bueno, imagínate un documental de la tele donde están hablando de un león que está en la selva. Bueno, un león es fácil de distinguir porque tiene melena. Pero vamos a suponer que es un león cachorro, ¿no? Un tipo Simba, que todavía no tiene melena, si es que puede ser león o leona, puede ser cachorrito o cachorrita. O sea, no se va a acercar el investigador a voltear al gatito, bueno, perdón, al león, como si fuera un gatito. No se va a acercar a voltearlo para ver si es machito o hembra, ¿no? En eso llega la mamá y se lo come al cazador o al investigador, ¿no? Mientras no sabemos si es leoncito o leoncita, mientras no sabemos si es serpiento o serpienta, ¿no? Mientras no sabemos si es jirafa o jirafa, pues se dice it, ¿no? Porque no sabemos si ese animal a lo lejos es he o es she, ¿sale? Entonces, para los animales salvajes, el pronombre corresponde a it, ¿sale? It can, it can't. Eso puede, eso no puede. Pero se puede traducir nada más ya como el puro verbo, sin el pronombre. Nada más puedes decir, por ejemplo, puede, no puede, ¿sale? It can, es muy recomendable traducirlo directamente como puede. It can't, se traduce como no puede. Aunque el it sabemos que significa eso, ¿sale? Pero al traducirlo es mejor no decir eso, nada más directamente el verbo. Puede, no puede. Para recordar nada más un poquito esta tabla, entonces, recuerda que el verbo can se compone en su estructura de el sujeto, verbo y complementos. En este caso, los complementos van a ser dos. El primer complemento, de hecho, es otro verbo. Es un verbo complementario. Y finalmente, un complemento de ese verbo complementario que a veces puede estar omitido. Es decir, a veces es opcional. Pero básicamente, mira, por ejemplo, I can play. Yo puedo jugar. Y si quieres dar más información, por ejemplo, fútbol. I can play soccer. ¿Ok? You can swim. Tú puedes nadar. Podrías completar aquí in the ocean, por ejemplo, ¿no? In the sea. Tú puedes nadar en el mar, en el océano. ¿Ok? He can jump. Él puede saltar. She can run fast. Ella puede correr o ella puede correr rápido. ¿Sale? It can fly. Eso puede volar. Aquí, atención, este me interesa mucho que empieces a notarlo porque nos va a servir para la actividad. Por ejemplo, si estás hablando de un animal salvaje que es volador, ¿sí? Una águila, un halcón, ¿sí? Etcétera. Un pajarito. Puedes decir, it can fly. Y se va a traducir, como dije hace rato, en puede volar. ¿Sale? Literalmente, eso puede volar. It can fly. Puede volar. ¿Sale? Bien, siguiente. We can speak English. Nosotros podemos hablar inglés. ¿Ok? You can go now. Recuerda que el segundo you significa ustedes. Ustedes pueden irse ahora. Ustedes pueden irse ya. Ya pueden irse. You can go now. Ya pueden irse. Ya pueden irse ustedes. Bien, siguiente. They can play the guitar. Recuerda que play también significa tocar un instrumento. Ellos pueden tocar la guitarra. ¿Sale? Bien, seguimos. Pero por favor, recuerda que vamos a usar en este tema de esta clase, este. It. ¿Sale? It can fly. Eso puede volar. Siguiente. Bueno, solamente recordando otra vez. Lo que sí puede y lo que no puede. Por ejemplo, una palomita verde, un atache X. Esto sí puede, esto no puede, ¿no? Por ejemplo, play soccer, skate, crawl, swim, speak English, read Japanese. O sea, jugar fútbol, patinar, gatear, nadar, hablar inglés, leer japonés. ¿Sí? Y por ejemplo, yo digo, I can't play soccer, but I can't skate. I can't play soccer, but I can't skate. ¿Sí? Ya, estoy seguro que ya hasta te lo sabes. Estos son ejemplos que ya vimos en otra clase, pero estoy recordándolas, ¿no? Igual voy a decir, she can't crawl, but she can't swim. ¿Ok? You can't speak English, but you can't read Japanese. ¿Ok? Bueno, a ver, nada más por si acaso, todavía no le entiendes. Yo puedo jugar fútbol, pero yo no puedo patinar. Ella puede gatear, pero ella no puede nadar. Tú puedes hablar inglés, pero tú no puedes leer japonés. Bien, siguiente. Ahora, por ejemplo, podemos hablar de un verbo en particular, ¿no? To fly, que es el verbo, el verbo volar. ¿Ok? Y aquí hay una palomita, aquí hay una tache. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que los que están aquí sí pueden y los que están aquí no pueden. ¿Ok? Por ejemplo, un avión, comparándolo con un barco. ¿Ok? En este caso, pues como son objetos, también van con it. Todo lo que sean objetos van con it. Ahí no hay vuelta de hoja. ¿Sí? El avión no tiene un sexo masculino. ¿Sí? El barco no tiene un sexo masculino ni femenino. Es más, no tienen sexo, pues, ¿no? Bueno, entonces, al no tener sexo, no puede ser ni he ni she, porque no son ni hombre, ni mujer, ni macho, ni hembra, ninguno de los dos. Son objetos, simplemente. Por lo tanto, con los objetos va it. It. ¿Sale? Y bien, entonces dice, a plane can fly, but a ship can't. ¿Vale? Ya no es necesario que repita fly. Ya se entiende que estamos hablando de este verbo. Estoy seguro que ya entendiste que dice, un avión puede volar, pero un barco no puede. ¿Vale? A plane can fly, but a ship can't. ¿Ok? Bueno, porque aquí está, ¿no? Puede volar. Por ejemplo, el verbo flotar, float. ¿Sale? Yo podría decir ahora al revés. It can float. ¿Sí? A ship, a ship can float. A plane can't. Un barco puede flotar, un avión no puede. ¿Sale? Pero, en este caso, el verbo es volar. Seguimos. Mira, este es el ejemplo que te digo, entonces, ¿no? Ahora es al revés. Con el verbo to float, flotar. ¿Sí? El ship está flotando. Un barco está flotando. The ship is floating. Pero, en cambio, el avión no, ¿verdad? Se cae por una desgracia, por un accidente. Se cae al mar y el avión seguramente se va a hundir. No puede flotar. ¿Sale? Aquí dice, it can't float. Puede flotar. It can't float. No puede flotar. ¿Sale? Va con el pronombre it, porque son objetos y no son, entonces, ni hombre, ni mujer, ni macho, ni hembra. ¿Sale? Y la oración me queda, por ejemplo, a ship can't float, but a plane can't. Un barco puede flotar, pero un avión no puede. Bien, te está quedando claro, estás recordando el verbo can, ¿verdad? Ahora, con animalitos, ¿no? Por ejemplo, el delfín. Aquí hay un delfín. Y algo que sí puede hacer un delfín es nadar, to swim. Y algo que no puede hacer un delfín es to fly, ¿sí? Volar, to fly. Y por eso me queda mi frase. It can't swim, but it can fly. It can't swim, but it can fly. Puede nadar, pero no puede volar. ¿Sale? Espero que te esté quedando claro cómo se van haciendo estas frases, por favor. Ya lo has hecho, ya lo hiciste en alguna lección anterior. Pero ahora es con el pronombre it, porque estamos hablando de animales. No sabemos si es delfino o delfina. ¿Sale? No estamos cerca del animal o no somos biólogos o no estamos explorándolos. Explorándolos, están en el mar sueltos y no hay una evidencia de que este individuo que está aquí o este otro individuo que está acá sea macho o sea hembra. Y por lo tanto va con it, ¿ok? Mientras no sepamos, no le podemos decir he, no le podemos decir she. Va con it. Seguimos. Bien, ejemplo igual. A bat. No sabemos si es murciélago o murciélaga. Murciégalo o murciégala. No, no es cierto. Se dice murciélago. ¿Sí? No sabemos si es macho o hembra. Y al no saber si es macho o hembra, el pronombre es it. Los animales en estado salvaje, que no tenemos la certeza de que sean hombre o mujer, macho o hembra, perdón, van con it. Incluso un león con una melena, básicamente al estar en estado salvaje, igual se le va a decir it. ¿Sí? No, no hay una personificación. A menos que estemos hablando del rey Mufasa, por ejemplo, en una caricatura, en una fábula. Pero lo que pasa es que ahí ya se hizo una personificación del animal. Ya es un personaje. Y entonces sí. No sé, Alex. Alex de la caricatura Madagascar. Bueno, ahí sí, al hablar de Alex, que es un leoncito de la caricatura Madagascar, podemos decir he. ¿Sale? Pero al hablar de la, igualmente, perdón, igualmente al hablar de la hipopótama, la verdad no sé cómo se llama la hipopótama, este, de Madagascar. Bueno, ahí también ya sabemos que es una, es una mujer, es un personaje femenino. Pero como ese animalito, como ese hipopótamo ya está personificado, ahí sí podemos decir she, por ejemplo, ¿no? Pero mientras, mientras no sean personajes, mientras sigan siendo animales reales en un estado salvaje, vamos a decir it, ¿ok? Sobre todo para aquellos que no sabemos si son macho o hembra, que no tienen un distintivo que pueda decirnos es un murciélago, es una murciélaga. Pero en general, en general, un animal en estado salvaje va a ser como un objeto. Y entonces va a llevar it, ¿sale? It can fly, it can see. Puede volar, no puede ver. Los murciélagos son prácticamente ciegos, según sé, según mis recuerdos de la materia de biología. Tienen una especie como de sonar, dicen, o sea, hacen un ruido. Y el eco que rebota en las paredes de las cuevas les regresa y así se orientan ellos. Por eso ellos pueden vivir en la oscuridad, pueden vivir en las cavernas oscuras, en la oscuridad. Y pueden volar perfectamente guiándose con el sonar. Pero entiendo que si salen a la luz les cuesta trabajo ver por la luz solar. Y en las cuevas prácticamente no ven, pero seguían con el sonido. Por eso me atreví a poner el ejemplo, ¿no? It can fly, it can see. Puede volar, no puede ver. Recuerda que al traducir, es preferible traducir ya directamente desde el verbo. Aunque esté it para referirnos al objeto o al animal salvaje. Salvaje, pues vamos a traducir directamente desde aquí, como que omitimos el it al traducir, ¿no? Suena raro decir, eso puede volar, eso puede ver. Entonces al traducir, traducimos directamente desde can. Puede volar, puede ver. ¿Sale? Seguimos. Bueno, ahora otro verbo. El verbo to be, que significa ser. En este caso lo vamos a manejar como el verbo ser. Acuérdate que también significa estar. Y cuando hablamos de edades, también significa tener, ¿no? Yo tengo 20 años, ¿no? I am 20 years. Yo tengo 20 años. Pero bueno, en este caso vamos a traducirlo como ser. Vamos a ver su primer significado, ser. Y nos queda igual. Sujeto, verbo, complemento nuestra oración. I am student. Yo soy estudiante. You are my friend. Tú eres mi amigo. He is a teacher. Él es maestro. Él es profesor. She is intelligent. Ella es inteligente. It is a book. Eso es un libro. O simplemente es un libro. Dado que es un objeto, book es un objeto, no es ni hombre, ni mujer, ni macho, ni hembra. Por lo tanto no puede ser ni he ni she. Le toca it. It is a book. We are boys. Nosotros somos muchachos. Fíjense cómo a partir de este pronombre we, los sustantivos van a llevar una s, como en español. ¿Sale? Estudiante. Estudiantes. Si fuera aquí. ¿Sale? Muchacho. Muchachos. ¿Ok? Yo soy muchacho. Nosotros somos muchachos. Yo soy estudiante. Nosotros somos estudiantes. ¿Sale? A partir de estos pronombres van a llevar una s, los sustantivos, los adjetivos no. Espero que no te me vayas a enredar. Intelligent, por ejemplo, que es un adjetivo. Ese sí va intelligent en todos. No se le pone una s. A los adjetivos no se les pone s, por favor. Solamente a los sustantivos. Otra vez. You are girls. Ustedes son chicas. Son niñas. Son muchachas. ¿Ok? They are cousins. Ellos son primos. ¿Sale? Ustedes son muchachas. ¿Vale? Bueno, seguimos. Con base en ese verbo que te acabo de explicar, volvemos a tomar al murciélago de ejemplo. Y ahora decimos, it is small. It is fast. ¿Sale? Es pequeño. Es rápido. De nuevo, te sugiero que traduzcas a partir del verbo. Cuando esté it, traduce a partir del verbo. Literalmente dice, perdón, literalmente dice, eso es pequeño, eso es rápido. Pero suena más natural si traduces nada más, es pequeño, es rápido. It is small, it is fast. ¿Ok? No estamos viendo contracciones ahorita. Al hablarlo van a decir, it's small, it's fast. Pero bueno, ahorita me interesa que veas la estructura. It is, it is. ¿Sale? Y ponemos un adjetivo. Small, small o fast. Continuamos. Siguiente verbo. La misma estructura. Sujeto, verbo, complemento. Pronoun, perdón, el verbo en este caso. To have, tener. Y entonces hablamos, por ejemplo, I have two eyes. Yo tengo dos ojos. ¿Sale? Unas partes del cuerpo humano, los ojos. Bueno, aquí muchos animales y humanos tenemos ojos, ¿no? Prácticamente todos los animales, humanos, insectos, tenemos ojos. ¿Sale? I have two eyes. You have much money. Tú tienes mucho dinero. He has three cars. Él tiene tres carros. She has pretty nose. Otra vez, una parte del cuerpo. Ella tiene nariz bonita, bonita nariz. It has wings. ¿Sale? Otra vez, el pronombre it muy importante para nuestro tema. ¿Sí? Para animalitos. Y una parte del cuerpo, por ejemplo, muy típica, o más bien dicho, de todos los animales voladores. ¿Sale? Bueno, hay animales que tienen alas, pero no pueden volar, como los pingüinos, por ejemplo. Aunque ahí serían aletas, entonces. ¿Sale? Las gallinas aletean y medio vuelan, pero... Pero bueno, básicamente wings es alas, ¿ok? Entonces, it has wings. Eso tiene alas. De nuevo, lo recomendable es traducir con este pronombre. Lo recomendable es traducir a partir del verbo nada más. Tiene alas. It has wings. Tiene alas. We have classes. Nosotros tenemos clases. Nosotros tenemos clases. You have a computer. Tú tienes... Tú tienes... Perdón. Ustedes tienen una computadora. They have many friends. Ellos tienen muchos amigos. ¿Ok? Me andaba yo aquí confundiendo. Recuerden que el segundo you significa ustedes. El primer you significa tú. Bien, con base... Con base en el verbo que acabamos de ver. Tener. Seguimos con el murciélago o murciélaga. It has wings. It has ears. Ya empecé a describir las partes de su cuerpo. Te voy a pasar una lista, o más bien dicho imágenes. Te voy a pasar imágenes por Whatsapp. Con diferentes tipos de animales que hay. Y también con las diferentes partes del cuerpo que tiene un animal. Te decía yo, ¿no? Este... Melena. Garras. Plumas. Pico. ¿Qué más se te ocurre que pueda tener un animal, no? Este... Pezuñas, por ejemplo, ¿no? En el caso de los caballos, de los camellos. ¿Qué más? Por ejemplo, en el caso de la piel de algunos animales. Rayas para las cebras. Manchas para los jaguares, por ejemplo. ¿Sale? Bigotes para los gatos. ¿Ok? Colmillos para los elefantes. Entonces, hay colmillos para elefantes y hay colmillos para perros, para leones, por ejemplo, ¿no? Para felinos y caninos se dice de una manera colmillos, fengs. Y para, por ejemplo, este... Elefante, morsa. Que son esos colmillos largos, blancos. Normalmente marfil y que muchas veces, lamentablemente, los traficantes de materiales preciosos se los quitan. Los matan para quitárselos y traficar con ellos. Esos se llaman task, ¿no? Por ejemplo. Todas esas imágenes te las voy a pasar por WhatsApp. Por lo pronto, recuerda. It has wings. It has ears. Tiene alas. Tiene orejas. Seguimos. Bien. Ahora vamos a ver nuevos... Nuevos verbos. El primer verbo aquí es el verbo eat o to eat, que significa comer. Y antes de empezar a leerte los ejemplos, quiero que notes que en la tercera persona singular... Ya sabes cuál es la tercera persona singular. Ya te expliqué en la clase anterior. Te dejé la actividad con los dados, por ejemplo. El número 3, ¿sale? Recuerda que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. La tercera persona tiene masculino, femenino, neutro. He, she, it. Bueno, a partir de aquí vamos a ver que muchos verbos, o la gran mayoría de los verbos, a excepción de 10 verbos en inglés, todos los demás verbos, en tercera persona, masculino, femenino o neutro, no importa, en cualquiera de las terceras personas, he, she, it, al verbo se le debe añadir una letra S, ¿ok? Si todos los demás dicen it, 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 cuando es con he, con she o con it, debe decir it's, 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 ¿sale? O sea, aquí se le va a agregar esta S, he, it's, she, it's, it's, ¿sale? Y a todos los demás no, nada más a las terceras personas, masculino, femenino o neutro, he, she, it. Vamos a ver, I eat soup, yo como sopa, you eat chicken, tú comes pollo, he eats popcorn, él come palomitas de maíz, she eats pizza, ella come pizza, it eats grass, eso come pasto, hierba, ¿sale? Aquí muy importante, otra vez, este, este de aquí, de las terceras personas singulares, para nuestro tema de los animalitos, nos va a servir it, ¿sale? Para decir que un insecto, un animalito, come hierba. Los herbívoros, por ejemplo, comen hierba, ¿no? Entonces, si es un insecto o un animal herbívoro, vamos a usar este verbo, y por ser un animalito en estado salvaje, se va a usar it, ¿sale? Recuerda que con animalitos salvajes, o animalitos en su estado salvaje, son como si fueran objetos y no se usa ni he ni she, se usa it, ¿sale? It eats grass. Come pasto, come hierba. Lo mismo también, se recomienda traducir a partir del verbo. Come hierba. It eats grass. We eat fruits. Nosotros comemos frutas. You eat vegetables. Ustedes comen vegetales, verduras. They eat meat. Ellos comen carne, ¿sale? Un carnívoro, un león, podemos decir, it eats meat. Eso come carne, o simplemente come carne, ¿sale? Bueno, lo mismo pasa con el verbo to live, ¿sale? Igual, en he and she and it, se le aumenta una S, mira, ¿ok? I live in Oaxaca. Yo vivo en Oaxaca. You live in France. Tú vives en Francia. He lives in his house. Él vive en su casa. Ella vive en un departamento. It lives in the jungle. Vive en la selva. Literalmente dice, eso vive en la selva. It lives in the jungle. Vive en la selva. We live in the mountains. Nosotros vivimos en las montañas, ¿ok? We live in the mountains. You live in a building. Ustedes viven en un edificio. They live abroad. Ellos viven en el extranjero, en el exterior, ¿sale? Afuera del país. Bueno, entonces aquí ya tenemos esos cinco verbos que te dije desde el principio de la clase. Poder y no poder. Este, que es el mismo pero en afirmativo y negativo. Entonces, poder, ser, tener, comer y vivir. Y con esos verbos vamos a hacer nuestras descripciones, nuestras frases. Por ejemplo, con estos dos verbos que acabamos de analizar, seguimos con el murciélago. Y dice, it eats insects. It lives in caves. Come insectos. Vive en cuevas. It eats insects. It lives in caves. ¿Sale? Estamos hablando del murciélago. Bueno, actividad uno. Aprender acerca de los animales. Esta es una de las imágenes que te voy a dar por WhatsApp. Te voy a dar muchas más. Te voy a dar como diez de estas, creo. Y una lista, además. Te voy a dar un PDF con una lista de los animales que te tienes que empezar a aprender. Bueno, te voy a dar, no sé, como a lo mejor cien animales. Pero digo, con que te aprendas diez de esos. Pero ahorita vamos a ver cómo. No, no son diez. Te vas a aprender como veinticinco a lo mejor de esos. Ahorita vemos cómo también. ¿Sale? Y es importante que empieces a ver las partes del cuerpo que puede tener cada animal. Aparte de las cinco o diez imágenes como esta que te van a ayudar a aprender animales y la lista, también te voy a dar como otras cinco imágenes como estas, donde vas a aprender cómo se dicen las diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, del murciélago, ¿no? Alas. De el bisonte, cuernos. Pero, bueno, sí cuernos. Igual aquí tiene cuernos también el venado. ¿Sí? La vaca y el bisonte tienen un tipo de cuernos. Cuernos y el venado tienen otro tipo de cuernos, ¿sale? Este, horns. Y, ay, se me acaba de ir ahorita el nombre específico de estos cuernos. Este, antlers. Antlers, ¿ok? Antlers es el nombre de este tipo de cuernos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí el camello, ¿no? Joroba, pezuñas, el gato, bigotes y su pelaje, ¿no? Y su cola, también tienen cola. Muchos animales tienen cola. ¿Sí? Orejas, ojos. Las cosas que los animales comparten con los humanos son ojos, orejas, ¿no? Pero, normalmente ellos tienen trompa, tienen hocico, tienen cola, tienen patas, tienen garras, tienen pezuñas, ¿ok? Tienen pelaje, tienen plumas. Algo curioso, los bigotes humanos se dice mustache. Mustache es el bigote del ser humano. Y el de los gatos se dice whiskers. De ahí viene la marca de comida para gatos whiskas. ¿Sí? Porque se dice whiskers. Ahí luego lo vas a ir viendo con la imagen que te voy a mandar, ¿no? Por ejemplo, el donkey tiene sus pezuñas, su cola, sus orejas. Comparte con el caballo este pelo en el lomo que se llama crin en español. El elefante tiene trompa, tiene colmillos, ¿ok? Igual aquí está un caballo, mira, con su crin, ¿sale? La jirafa y el leopardo tienen manchas en la piel, ¿sale? El león tiene melena, tiene garras, tiene colmillos, ¿ok? ¿Qué más? El canguro tiene su marsupial, tiene su bolsita donde guarda a su bebé. La cebra y el tigre tienen rayas. El panda también tiene manchas o tiene una piel bicolor, por ejemplo. La oveja, la oveja tiene lana. El rinoceronte, pues también tiene aquí un solo colmillo como tipo unicornio. Bueno, ese es el tipo de palabras que tienes que aprenderte, tanto los animales como sus partes del cuerpo. Yo te voy a pasar imágenes por WhatsApp y algunas listas, y pues también investiga en internet, en tu diccionario, cómo se dicen las partes de los animales. Por lo pronto, actividad 2. Clasifica a los animales. De la lista que te voy a dar y las imágenes que te voy a dar, quiero que hagas este tipo de clasificación. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis categorías. ¿Sale? Las dos primeras categorías son más como domésticos. Animales de casa, animales de granja. Animales de casa también son los llamados pets, las mascotas. ¿Sale? Animales caseros, animales de casa, que vendrían siendo como, por ejemplo, perro, gato, perico, este, tortuga, y hamster, por ejemplo, ¿no? Y luego en los de granja, pues puede ser caballo, toro, vaca, pollo, guajolote, ¿sale? En los de granja. Animales salvajes. Aquí pueden ser de bosque, pueden ser de la sabana, pueden ser de la selva. ¿Sale? Oso, león, lobo, este, águila. Ah, no, perdón, águila todavía no. Este, son de los terrestres, ¿no? Eh, panda, jirafa, ¿sale? Entonces puede ser de esos chango, jaguar, ¿ok? Aquí sí, voladores, flying, voladores. No sé, águila, halcón, un ave en particular o un ave en específico, a lo mejor el hummingbird, que el hummingbird es el colibrí, ¿sale? Un sopilote, un buitre, también pueden ser animales feos, ¿no? No necesariamente de los bonitos, ¿sí? Aquí puedes poner una hiena, por ejemplo, y así. Water, animales acuáticos. Un pez, un delfín, una ballena, no sé, una orca, una tortuga, ¿sí? La tortuga puede ser un animal casero, o puedes que lo tengas como mascota, o puedes ser también un animal de agua, ¿no? Y ahí vas poniendo. Bueno, y por último, insectos, que pueden ser voladores o pueden ser de tierra, ¿no? Que yo sepa, ¿no hay insectos de mar? ¿O si hay insectos en el mar? Ah, creo que sí, ¿eh? Bueno, hay que checar si hay algunas especies que se consideren insectos de agua. Pero bueno, hay insectos voladores y hay insectos, eh... Insectos voladores, perdón, e insectos de tierra. Puede ser, no sé, una mosca, una araña, ay, ¿qué más? Este... No sé, animales que huelen, que también una mantis, ¿no? Una luciérnaga, una hormiga, etc. Aquí de repente en los salvajes también puedes poner reptiles, una serpiente. Aquí, por ejemplo, animales ponzoñosos como el escorpión, por ejemplo, y así. Bien, seguimos. Bueno, aquí un ejemplo de las imágenes que te voy a pasar también, entonces, para partes del cuerpo, ¿ok? Aparte de lista, una lista en PDF y partes del cuerpo igualmente. No pretendo que te aprendas todas, no vamos a ser expertos en biología, pero de pronto te van a servir para el proyecto que vamos a presentar. ¿Sí? Algunos ejemplos así básicamente. Mira, por ejemplo, whiskers que te decía, ¿no? Los bigotes de un gato. Big es un pico. Shell es una concha o un caparazón. Scales, escamas de pescado. Gills, que son las branquias. Ya sabes que los peces respiran no con pulmones, sino con branquias, ¿no? En cuanto a la piel, por ejemplo, fur, spots, stripes, pelaje, manchas, rayas, ¿sí? Maine, que sería una melena, antena, que son antenas, ¿sí? Flippers o fins, que son aletas. Sí, creo que fin es más para un pez y flippers son para delfines. Aquí lo que te decía, mira, diferencia entre horns y antlers, que son los cuernos para toros o los cuernos para venados. Feathers, plumas, wings, alas, ¿ok? Tail, cola, y así. Cloths, paws, hooves, feet, legs, patas, patas, garras, pezuñas, pies, etcétera. Bueno, básicamente, esto te voy a estar mandando por WhatsApp. Y, por ejemplo, en una imagen también, ¿no? Puede ser que tengas Maine, melena, tail, cola, paws, patas, fur, pelaje, perdón, pelaje, fur, pelaje, y así, ¿no? También para las partes de un animal. Y también te voy a mandar esta lista en donde tú vas a poder ver palabras, ¿no? Aunque aquí vienen solamente en inglés, pero bueno, puedes usar algunas. Por ejemplo, noisy, ¿sí? Ruidoso. Esto es más que nada para describir un poquito la personalidad, el carácter que tienen algunos, algunos animales. A lo mejor para un caballo, para un gatito, podrías poner el, el adjetivo adorable, ¿sí? Adorable. It is. Estos de aquí van a ir con el verbo to be. It is. Por ejemplo, it is cute, ¿sí? Es lindo. It is adorable, es adorable. It is fast, es rápido, ¿sale? It is playful, es juguetón, ¿ok? Pero en cambio a lo mejor un lobo, ¿no? Una hiena, una hiena de las que viven en la selva o en la sabana con los leones, ¿no? It's mean, es brava, es este, es un poco agresiva. Feral también sería como agresivo, como salvaje, como arisco. Feral, ¿sí? Y así, no sé qué más podrían ser por aquí. Hairy, peludo. Fert, también peludo, ¿sale? Acuatic, amphibious. Es acuático, es anfibio, ¿sale? Una mulita, por ejemplo, helpful, ¿sí? Es útil, nos ayuda en nuestras tareas. Carnivorous, es una carnívora, es un animal carnívoro, como el león. Todos estos adjetivos de aquí, te van a servir para describir animales, como dice aquí el título, ¿sale? Bueno, te las voy a pasar por WhatsApp, para que vayas teniendo vocabulario, listas, y puedas construir tus frases, ¿ok? Bien, seguimos. Bien, y aquí viene la explicación, de una tercera actividad, que prácticamente ya es tu proyecto. Con todo lo que te he estado explicando, y tomando en cuenta, por ejemplo, al murciélago, ¿no? Vas a conseguir, la imagen de un murciélago, puedes ir a la papelería, y comprar una lámina de, de este, diferentes animalitos, diferentes tipos de animalitos. Esto, esto, chicos, es como un proyecto de biología, ¿no? Un proyecto de biología, que hiciste en la primaria, que a lo mejor hiciste en primero de secundaria, en donde tuviste que hablar de los animalitos, en español, pero ahora lo vas a decir en inglés, de una manera sencilla, pero lo vas a realizar, ¿sí? Con imágenes, impresas, dibujadas, recortadas de una lámina, como tú quieras, vas a seleccionar, uno de los animalitos, que pusiste en la tabla anterior. Un animal casero, un animal de granja, un animal volador, un animal acuático, un animal salvaje, vamos, que viva en bosque, que sea reptil, que viva en la selva, ¿no? Y un insecto. Entonces, son, ¿cuántos dijimos ahí? A ver, casero, de granja, salvaje, volador, acuático, e insectos son seis. Seis categorías, por favor, que vas a, que vas a realizar, y vas a hacer una especie de, de álbum, ¿sí? O lo puedes hacer en una cartulina, como tú gustes, puede ser, puede ser en un, en un, este, cartel, o puede ser en un álbum, con broche vaco, como tú gustes. Pero, eh, si me tienes que poner, entonces, un proyecto, este es el proyecto, en donde tienes que poner, la imagen del animal, y una, una, dos, tres, cuatro, cinco oraciones, utilizando los verbos que yo te acabo de explicar, ¿sale? ¿Cuáles son esos verbos? Es, puede, tiene, come, vive, ¿sale? Es pequeño y rápido, ¿ok? Puede volar, pero no puede ver, tiene alas y orejas, come insectos y vive en cuevas, ¿ok? Y, y pues sí, básicamente eso es lo que, lo que estaríamos haciendo, y obviamente estás hablando de un murciélago, ¿sale? Por eso dice, a bat, ¿ok? Un murciélago, o simplemente murciélago, ¿sale? Bat, murciélago, y toda la descripción, usando las oraciones simples que estamos viendo, ser, poder, tener, comer, vivir, es, puede, tiene, come, vive, en, en, ¿cómo es? Es su forma, su tamaño, de su cuerpo, características de su cuerpo, y características de su personalidad, lo que puede y no puede hacer, ¿sí? Si es un animal que tiene alas, bueno, lo más natural es que pueda volar, pero a lo mejor no puede meterse al agua, ¿no? Como una ballena, un delfín, pero si estás hablando de una ballena, puedes decir que puede respirar debajo del agua, puede nadar simplemente, y no puede volar, por ejemplo, ¿no? Un pato, un pato puede flotar en el agua, pero no puede respirar debajo del agua, ¿no? Por ejemplo, este, ¿qué más? Puedes, puedes combinar, puedes decir, tiene alas, pero no puede volar, puedes usar un, un, este, conector como aunque, orzo, orzo, aunque, entonces puedes decir, it has wings, perdón, it can fly, although it has wings, no puede volar, aunque tiene alas, ¿sí? Puedes, puedes también hacer combinaciones como esas, ¿no? Lo que come, ¿no? Si come carne, come hierba, come insectos, ¿dónde vive? En el mar, en el río, en el bosque, en la selva, en las montañas, ¿sale? Obviamente tienes que usar tu diccionario para vocabulario que no te pueda ayudar a lo mejor con las imágenes, pero usa tu diccionario, usa el internet si tienes acceso a ello, o simplemente hazlo de manera sencilla usando materiales que ya te di, pero básicamente estás teniendo aquí, pues estas, este, estas, estas formas, ¿no? estas oraciones, quiero decir. Básicamente eso es lo que tienes que hacer, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué sigue. Ah, sí, ya, llegamos a las actividades del libro, ¿sale? El libro, ahora sí, por favor, va a ser el libro número 4, ya te mandé en PDF, este libro, te lo vuelvo a mandar, también junto con todo el material, por si no lo has descargado, por si no lo tienes todavía, lo puedes imprimir, como lo hemos estado haciendo, o puedes estar trabajando en tu libreta los ejercicios, y es la página 2 y 3, es el tema número 1 del libro, Animals, ¿ok? Bueno, vamos a ver de qué se trata la página 2 y 3, son 5 actividades y por ahí algunas extras, ¿ok? Vamos a ver. Actividad 1, facilísimo, dibuja líneas de las palabras a las imágenes, más fácil, imposible, panda, y aquí está, mira, y ya, nada más baja, baja con una línea, las palabras, ¿cómo se dice? ¿cómo se dice león? ¿cómo se dice pingüino? ¿cómo se dice delfín? ¿sale? Y, ¿cómo se dice canguro? Son de las fáciles, ¿no? Porque se parecen mucho, panda es igualita, ¿no? Y ya lo vas, este, colocando con una línea. Actividad 2, también facilísimo, ya te regalaron una, pero ponle más, ¿no? Ponle más de las que vimos. Dice volar, dice nadar, ¿no? Ay, perdón, ya estoy aquí traduciendo, pero bueno, I fly, I swim, I jump, I am big, ¿sale? Entonces, aquí pon animales, escribe animales, que tengan estas características, ¿no? Además de bat, que ya lo vimos de ejemplo ahorita, que otros animales, pueden estar aquí, en esta categoría de I fly, un poquito como la, como la tabla que te puse también, en el, en la libreta, ¿no? I fly, y los animales que cumplen esta característica, ¿qué te gustan? Tres, como ya hiciste la tabla, es más, nada más haz uno, ya, ya en la tabla ya, ya lo hiciste, de uno a cinco, como tú quieras, ¿sale? Pero sí que, que tengan esta característica, I fly, I swim, I jump, I am big, ¿sale? Unos tres animalitos, por ejemplo, de cada categoría de estas, que te está pidiendo el libro, bien, seguimos, ahora, esto de aquí, te voy a dejar, tareita, más, difícil, o una más compleja, está la sombra del animalito, y aquí tienes que poner en inglés, ¿qué animal es? ¿sale? Aunque, básicamente, lo tienes que hacer con base, en la descripción, que está aquí, aquí está usando los verbos, que te acabo de explicar, this animal is very small, este animal is very small, aquí hay que traducir, entonces, te voy a pedir que estas tres descripciones, las traduzcas en español, en tu libreta, ¿qué te parece? Estoy seguro que ya puedes traducirlo, ¿no? Fíjate aquí, por ejemplo, nada más, has no legs, aquí hay un negativo, el mismo verbo que te expliqué, pero está en negativo, no tiene, ¿sale? This animal has no legs, and no arms, ¿ok? Bueno, tradúcelo al español, en tu libreta, traduce estas tres descripciones al español, y, eh, ponle el nombre, de, el animalito, según la descripción, y obviamente, según la sombra, ¿no? Eh, está, está fácil por la sombra adivinar qué animal es, ponlo en inglés, pero además, hazlo basándote en la descripción, que me la tienes que traducir al español, en tu libreta. Te pido que hagas tu esfuerzo de traducirlo con base en lo que ya te enseñé, por ahí usa un diccionario para alguna palabra que no te sepas, usa el material que te voy a mandar en imágenes y todo, y de repente usa el internet, el traductor, pero procura, por favor, ¿no? de no, de no poner todo el texto en el traductor de Google, y nada más decirle, tradúcemelo al español, ¿vale? Digo, yo no te voy a estar vigilando que no lo hagas, pero, pues, se trata de que aprendas tú, ¿no? De que aprendas a manejar Google, ¿no? Yo no te estoy enseñando a manejar el traductor de Google, te estoy enseñando inglés, y yo quiero que tú sepas hacerlo, ¿sale? Bueno, entonces, por favor, traduce al español, y escribe el nombre del animalito o insecto que está presente aquí. Seguimos. Actividad 4. Aquí hay 4 animales. De estos 4 animales que hay aquí, hay uno que no encaja con el resto, ¿sale? ¿Cuál es? ¿Cuál de estos 4 animales tiene una característica distinta, digamos, ¿no? O te puedo decir más bien que hay 3 animales que comparten algo que no comparte otro de los 4, ¿sí? Hay 3 de estos que sí son iguales en una característica, pero hay uno que no, ¿sale? Señala el animal que es diferente y explica por qué, ¿sale? ¿Cómo es o qué puede hacer que los otros no pueden? ¿Sale? En inglés, obviamente. En inglés, dime por qué un animal de estos 4 es diferente a los otros 3, ¿ok? Y ahora tú vas a dibujar, dice, puedes recortar imágenes también si quieres o imprimirlas de 4 animalitos, pero vas a procurar que uno de los 4 tenga una característica que los demás no tienen. Los otros 3 sí tienen esa característica, pero hay uno que no va a tener esa característica, ¿sale? No sé, se me ocurre que pongas 3 reptiles y un pez, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la característica del pez que los reptiles no tienen? ¿Qué pueden nadar? Bueno, con cocodrilos sí pueden nadar, ¿no? Bueno, algo así, ya me estás entendiendo, creo, ¿verdad? Bueno, hay que decir qué animales son diferentes y por qué. En la actividad 5, igual, vas a dibujar o recortar o imprimir la imagen de tu animal favorito, ¿sale? Y me vas a decir cómo es ese animal, ¿grande o pequeño? ¿Qué come? ¿Carne o verduras? Por ejemplo, dibujas un conejo y pues vas a escoger verduras, ¿no? Pero si dibujas un león, un lobo, por ejemplo, my favorite animal is a wolf, mi animal favorito es un lobo, and my second favorite is a lion, ¿no? Y mi segundo favorito es un león. Entonces, por ejemplo, ahí los dos meat, ¿no? Carne. Entonces, ¿cómo es? ¿Grande o pequeño? ¿Qué come? ¿Carne o vegetales? ¿Y qué puede hacer ese animal que tú dibujaste? Fly, swim, jump, ¿qué puede hacer? Entonces, con base en lo que tú escojas aquí, haz una breve descripción de ese animalito, ¿sale? Y vas a escribir, my favorite animal is, yo por ejemplo diría, my favorite animal is a wolf, o a wolf. It is big. It eats meat. It can, it can, ay Dios, pues, supongo que jump, ¿no? A lo mejor pondría ahí, este, hunt, ¿no? Eh, cazar, de que se va de cacería. Mi animal favorito es un león, es grande, come carne, y puede cazar, ¿sale? Bueno, tú ponle ahí un animal que tú quieras. Y, por último, how do you spell the word? Este animalito, ¿cómo lo pones aquí? Deletréalo y escríbelo. ¿Cómo se dice en inglés este? Deletréalo y escríbelo. Bueno, seguimos. Ya para terminar, porque ya van casi 55 minutos, y no quiero llegar a la hora, quiero terminar antes de la hora, para que no te compliques mucho. Actividades, aprenderse la mayor cantidad de animales en inglés, que te sea posible, y las partes de sus cuerpos. Clasificarlos según su categoría. Los domésticos, los de granja, los salvajes, los voladores, los acuáticos, los insectos. ¿Ok? Y también, vas a escoger un animal, por cada una de estas categorías, y lo vas a describir. Esta es muy importante, esta es prácticamente tu proyecto. Puede ser en una cartulina, en un papel bond, o en hojas, como si fuera un álbum, ¿no? Un cartel o un álbum, como tú quieras. Puede ser dibujado, puede ser impreso, puede ser recortado, ya sabes. Las actividades del libro, como número cuatro, las actividades que te acabo de explicar en el libro. Fecha de entrega, lunes 25 de enero, ya sabes que, así como te pido también comprensión, por si no puedo subir a tiempo las actividades, igual te doy comprensión, y si quieres, me las entregas el miércoles, ¿no? Para que tengas tu semana completa. Muchos ya sé que me las andan entregando al día siguiente, o el domingo, y qué bueno, qué bueno que no se te complique. Pero bueno, lunes 25 de enero sería lo ideal. Si te pasas algunos días, ya sabes que no hay problema, pero por favor, hazlo, sale. Y bien, aclaro también, tengo unos minutitos antes de la hora para aclarar, porque me han preguntado, ¿no? Que si me lo pueden mandar a cualquier hora, igual ya saben que soy muy comprensivo, y yo quiero dar todas las facilidades. Hay chicos que me han mandado sus trabajos a las 2, 3 de la mañana. Créanme que yo les agradezco. En vez de que me enoje, yo agradezco que se tomen el esfuerzo de estar enviándome sus trabajos a las 2, 3 de la mañana, si esa es la hora en la que ustedes pueden mandarlo. Yo fui estudiante universitario, en tiempos que no había estas tecnologías, me siento arcaico al decirlo. Y pues bueno, yo sé lo que es tener que desvelarse para entregar un trabajo de universidad, para terminarlo. Yo sé lo que es estar desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, terminando un ensayo, terminando un escrito, un trabajo, para llegar a las 7 de la mañana a la universidad desvelado, pero con el trabajo para poder entregarlo al maestro. Entonces, por supuesto que yo valoro mucho. No se preocupen, el celular lo tengo en silencio cuando ya me voy a dormir. Así que no importa. A la hora que tú puedas, no importa si es a las 3, 4 de la mañana, no importa, mándame tus trabajos. No te voy a contestar a lo mejor, no te voy a mandar los comentarios o las correcciones, pero ya al día siguiente que me despierta, a eso de las 12 del día, no, no es cierto, ya reviso los mensajes, las tareas, te mando las observaciones y sobre todo te confirmo que ya lo recibí y que ya está registrado. No te preocupes por la hora. en estas situaciones, ya sabes que tenemos toda la comprensión y todo el apoyo. ¿Sale? Bueno, ya con eso entonces me voy despidiendo, chavos, y espero próximamente estar en mayor contacto. Nos vemos, gracias, bye.